Voz y Voto Seguimos en Voz y Voto y la semana pasada se conocieron algunos datos de la economía, la inflación ya está en el 40%, los salarios van a quedar muy retrasados y las tasas siguen bajando pero todavía están lejos del ideal. Vamos a hablar de cómo está el país hoy con Marcelo Capello. Marcelo, muchas gracias por venir. Por favor, un gusto. La primera pregunta, ¿lo peor ya pasó? ¿Estamos en lo peor o todavía falta lo peor para la economía argentina? Creo que estamos en los meses peores para la actividad económica. Para la inflación lo peor creo que fue octubre y septiembre y para la actividad económica octubre y noviembre. O sea, sube el dólar, le pega primero los precios y después le pega la actividad. Esa es la secuencia en la cual se está dando. Entonces, en noviembre la inflación va a bajar mucho, va a estar quizás en torno al 3%, pero la actividad todavía está muy golpeada. En diciembre posiblemente caiga menos por el hecho de que el bono de fin de año va a estar impactando ahí sobre el consumo, pero va a ser un efecto en dos partes solamente. O sea, no es que a partir de ahí ya tenemos una reactivación, sino que va a aminorar la caída y después va a seguir una economía con problemas hasta que en algún momento del año que viene va a arrancar. ¿Y podemos hablar de ese momento? Se habla del segundo trimestre como posible periodo de reactivación. ¿Será posible llegar ahí con buenos números? Sí, eso sería una recesión de un año. Desde el segundo trimestre de este año hasta el segundo trimestre del año que viene. Un año es lo que han durado las recesiones del 2014 y la del 2016, que fueron por subas del tipo de cambio, algo parecido a lo actual. Solo que ahora ha subido bastante más el tipo de cambio. ¿Qué va a empezar a ocurrir? El consumo depende mucho del salario y el salario no va a empezar a mejorar hasta las negociaciones del año que viene, que se dan entre febrero y junio. Yo creo que el año que viene le van a ganar levemente a la inflación los salarios, pero no van a recuperar lo perdido este año. Pero para la actividad del año que viene va a ser una mejora. Después tenés el caso del campo, que va a tener probablemente una mejor cosecha, está lloviendo mucho. Se supone que va a tener una mejor cosecha y eso va a aportar, pero sobre todo, ¿desde cuándo? Desde abril, mayo del año que viene. Brasil, que este año estuvo mejor que el año previo y se espera que el año que viene esté mejor que este. Vamos a ver cómo le va al nuevo presidente, pero eso también nos ayudaría a ir mejorando de a poco las exportaciones a Brasil. Y después está también el hecho de que con un tipo de cambio más alto, como el que tenemos ahora, ya van a empezar a mejorar las exportaciones, no solo las de campo, sino las secundarias, las industriales y de servicios, y va a haber alguna sustitución de importaciones. O sea, se van a empezar a producir internamente cosas que antes se importaban. Eso también es lento. No es fácil, no es rápido comenzar a exportar. Hay que conseguir los mercados, los contactos, la cadena de distribución. Eso de a poco se va a ir armando con un dólar alto. Por eso recién hacia abril, mayo, el año que viene, creo que podemos empezar a hablar de que en el interanual empiece a dar positivo. Te hago una pregunta sobre el bono. Los sectores más castigados son las pequeñas y medianas empresas y van a tener que afrontar este costo. ¿Qué impacto real va a tener en el salario medido en términos masivos? ¿Es significativo o es más el perjuicio para el empresario tener que afrontar esto en este momento tan complicado de la economía? Lo que pasa es que este año cae mucho el poder de compra de los salarios. En el promedio está cayendo hasta octubre 11 puntos el salario. Entonces, este bono, por ejemplo, para el salario promedio de la economía que arrancó el año en 26 mil pesos, o sea que el bono sería devolverle aproximadamente un 20, 25% de la pérdida de poder adquisitivo que tuvo este año el salario. El salario promedio va a perder este año aproximadamente 22 mil pesos de poder de compra. Y el bono le está devolviendo ahí entre 20 y 25% de ese número, pero concentrado en dos meses, ¿no es así? Sí, sí. Pero no alcanza para devolver el poder adquisitivo. Es lógico después de lo que ha ocurrido con la macro este año. Por eso, yo creo que el bono, si bien para el sector empresario, para buena parte de las empresas va a ser un problema, es un peso nuevo a afrontar, pero también soluciona otro problema para muchas empresas y es que con el bono, en muchos sectores no va a haber que renegociar salarios ahora en noviembre, diciembre, sino que directamente va a pasar para el año que viene y eso también ahorra algunos problemas. La misma negociación y de ajustar el salario desde estos meses. Entonces, hay empresas que con el bono se pueden llegar a beneficiar y otras, quizás la mayoría, que van a tener problemas para afrontarlo, sobre todo en aquellos sectores que cae la actividad este año y que no han podido trasladar a precios en gran medida lo que pasó con el dólar. Claro, claro. Y sobre todo les pega a las pymes porque las pymes en promedio pagan salarios menores, entonces 5 mil pesos resulta una carga mayor sobre un salario más bajo que sobre uno más alto. Y las pymes entonces en ese sentido... No te lo decía, por supuesto, por el salario que por supuesto está golpeado y los trabajadores necesitan ese monto, les va a venir muy bien, sino por el costo de un año muy duro para las pymes y que ahora el Estado los obliga a afrontar este costo. El consumo, ¿qué papel va a jugar en los próximos meses para reactivar la economía? Que se suma el bono a la guinaldo, justo en un mes complicado. Entonces, aquella pyme que no tiene para parar el bono y se tiene que endeudar a tasas muy, muy altas en el mercado financiero. Por eso vino bien esta línea que el gobierno ha acordado con algunos bancos públicos y privados para que puedan afrontar algunas empresas del bono a una menor tasa, con un préstamo a una menor tasa, de manera que lo repartan en el tiempo. El consumo, creo que con el bono no va a caer tanto como caería de otra manera. No es que va a aumentar el consumo respecto a diciembre del año pasado, sino que va a caer menos. Si hacemos una cuenta, resulta que el bono no sabemos si se va a aplicar en el sector privado generalizadamente, en el sector público. Pero suponte que se pague en la mitad del sector privado formal, en la mitad del sector público y podría tener un impacto del 5% sobre la masa salarial. Es decir, que en promedio en estos dos meses que se va a pagar el bono, que tengan 5% más de poder adquisitivo o de masa salarial nominal para consumir. Que no recuperan lo perdido, pero va a generar un consumo no tan golpeado respecto de 12 meses atrás, que es sin la existencia del bono, por supuesto. Bien. La última, Marcelo. ¿El ajuste lo va a pagar el sector privado por sobre los estados provincial, municipal, nacional, como muchos dicen? Y algo de eso está ocurriendo, porque hay que ir al déficit cero el año que viene. Se baja el déficit este año y el año que viene 2,6% más hasta llegar a cero. Y de ese ajuste, prácticamente la mitad del ajuste con aumento de impuestos que lo paga el sector privado. Y de la otra mitad, en gran medida es caída de la obra pública, que también es un perjuicio para el sector privado, para las empresas constructoras y para la sociedad que no va a tener una infraestructura tan buena como la que habría si seguiría la obra pública en los niveles de estos últimos años, que fue bastante bueno. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice que lo paga en gran medida el sector privado. Ahora, el sector público lo está pagando más este año que el año que viene, con caída del salario real en el sector público. Ese es el ajuste que este año está haciendo el Estado, porque todos discuten el ajuste del año que viene, pero este año está cayendo mucho el poder adquisitivo también en los asalariados del sector público. Hay, por ejemplo, provincias como Santa Cruz, Chaco, donde la caída de la masa salarial del Estado provincial es del orden del 13, 14% este año. O sea, están ajustando sus cuentas con los salarios. No es el caso de Córdoba, ¿no es cierto? No, no tanto porque hay una cláusula gatillo, con la cual con algún rezago van alcanzando la inflación, ¿cierto? Por eso en el caso de Córdoba me parece que tendrán que decidir si se paga el bono o se sigue con la cláusula gatillo. Tal cual, para cerrar un año muy bueno, digamos, a nivel salario. Sí, que no se van a atrasar contra la inflación, lo mismo que en el municipio. En relación a lo que vos decías, a otras provincias. Claro, cuando uno lo compara con el sector privado o con otras provincias, los que ahora tienen cláusula gatillo, esos salarios se van alejando del resto. Por ejemplo, los municipales que ya tenían un salario muy alto respecto al promedio, con esto se van a alejar más. Y así ocurre cuando hay cláusulas gatillo en algunos sectores y en otros no. Bien, bueno, vamos a ir atentos a lo que pase de acá a fin de año. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Seguimos en Voz y Voto.